Goodbye, goodbye, si viera el futuro, no hubiera terminado, enamorada de ti, ¿qué sucedió? De pronto el sentimiento solo quedó a la mitad de todo, incluso lastimarnos dice mucho de nosotros En este amor se ha quedado la rutina sin razón y aunque hagamos lo que hagamos ya no hay nada entre nosotros Me pregunto, el interés se convirtió en obsesión, a diario la confianza se quebró Pero ya no hay más, siempre sospechabas de mi amor, tal vez será el final de todo cuando tú te marches Yo salí contigo solo para llorar, no quise crear recuerdos con un gran dolor, quizá lo mejor será separarnos ya Yo te amé y no fui solo para terminar tan mal Un adiós, me despido de este amor, ojalá que encuentres pronto felicidad Por favor, olvida el recuerdo que dejé, avanzar con paz, dame si no mirar atrás Check it out Si tienen los recuerdos del pasado son, la impotencia de vivir es soledad Es más difícil que se olvide esta sensación, olvidar cualquier momento que viví por ti Te he amado hasta la muerte, sin morir hasta el final Lo que respiro se ha convertido en lo que me hace suspirar Todos pasamos despedidas en tristeza, no hay que estar Encontraré a alguien más que se asemeje un poco No salí contigo solo para llorar, lloré en silencio No quise crear recuerdos con un gran dolor, quiero olvidarlo Quizá lo mejor será separarnos ya Yo te amé y no fui solo para terminar tan mal Ya me acostumbré Un adiós Un adiós Me despido de este amor Ojalá que encuentres pronto felicidad Por favor, olvida el recuerdo que dejé Avanzar con paz, dame si no mirar atrás Check it out Goodbye, goodbye, si viera el futuro No hubiera terminado Enamorada de ti Goodbye, goodbye, si hoy vas a marcharte Espero que la felicidad llegue a tu corazón Uh, 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 uh... Un adiós Mi querido y gran amor Ojalá que hallemos pronto felicidad 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 Por favor, no No Astimes más tu corazón Ten cuidado de no lastimarte si yo no estoy Check it out y'all Check it out y'all